Una mañana de lujo y Amile está haciendo café para todos nosotros. Ella lo va a compartir en en el jarrito preferido de Amile. El tirapiedra para Jojito, Jojito. Tienes que tener cuidado con los chamacos del barrio, mi encobio, con el tirapiedra. Te lo enseño ahora. Y Amile echa un poquito aquí de café. O no. Si mira, mejor echarlo aquí en el de aluminio. Me gusta más el jarrito de aluminio, el chiquitico. Es mejor ahí. Sabe mejor ahí. Porque si te digo en una jícara, ya piensas en otra cosa. Si te digo echarme café en jícara y me das un tabaco, ya estoy volando algo y me pienso que es otra cosa. Ya estamos hablando de brujería. El es Marte. ¿Quieres ver todos los jarros, Green Camaro? Te lo enseño ahora, después que le enseñe el tirapiedra a Jojito, que está por ahí. Jojito, ten cuidado con los fin y hacerle con el tirapiedra. Muy peligroso. Siempre te lo advierto. Mira lo que mira. La jícara. Tienes toda razón, Mike. Tú también sabes de eso, ¿eh? ¿Viste? Aquí tienen ojito. Ten cuidado con los fin y ahí el tirapiedra. Es muy peligroso. Vamos a enseñarle a Green Camaro los jarritos para que se caiga para atrás. Mike no, porque Mike toma. Tú eres guajiro igual que yo, Mike. Pues entonces tomamos en jícara. Tú y yo vamos a tomar en jícara, Mike. Sin planchado. Café pelado. Yo no puedo estar bebiendo. Yo no bebo, Mike. Yo tomo café solo, sin azúcar, por la diabetes. Pero mira, los amantes de los jarros. Aquí tienen los jarros de todos tipos. Desde 5 libras hasta el más pequeñito. Oíte. Mira, llegaron todos los jarros aquí. Mira. Míralo aquí. El de 5 libras es el animal este que está aquí. Y de ahí va bajando. Mira. Mira cuántos jarros hay ahí. Ahí están todos los jarros que se te ocurran que existieron. Mira. Todos los jarros. La cuchara de aluminio. Mírala aquí para que revuelva el milordo. Mira. El milordo. Muy bueno. Muy bueno. Te pone en la barriga. Echa un globo con un pedazo de pan. Coño, Mike. Qué bonito comentario hacer. Antes de irme, los invito a todos a que pasen por Rey Joyería en el 6487 del South West y la 8 Estrías en Miami, Florida 33144, donde no necesitas crédito para comprar. Su teléfono 786-354-6908. Recuérdate que si mencionas el nombre del gran coleccionista de Cuba, Rey Joyería tendrá la cortesía de darte un descuento adicional dependiendo de la compra que usted haga. Así que con esto le doy las gracias a todos.